Por segundo año consecutivo, los consagrados y consagradas del Santísimo Salvador realizaron el Encuentro de la Familia Misionera, actividad que tuvo sede en el Convento Perpetuo Socorro en Salcaja, departamento de Quetzaltenango, en Guatemala, donde alrededor de 25 laicos representaron a las comunidades evangelizadoras del Santísimo Salvador de Nicaragua. En la primera fase, divididos en grupos como superiores y laicos, realizaron un FODA con sus conclusiones y sugerencias en el que se abordaron proyectos para superar las debilidades. Juntos como familia rezaron el Santo Rosario y celebraron la Santa Eucaristía. Sabiendo la importancia de este encuentro. También están los padres, también están aquí algunos formadores y, por supuesto digo, quienes son superiores de casas, también de misión o de formación. El segundo día fue un día muy especial, ya que recibieron una visita de representantes del Movimiento 40 días por la vida de México y Guatemala, organización que defiende la vida del no nacido. Fruto de la conferencia, se organizó una comisión para promover una campaña en Nicaragua. Sin embargo, casualmente, va la mamá de la niña, la niña y un abogado, y en el juzgado aceptan que el aborto sea realizado por causa de violación y así nace una bebé, una niña que agoniza durante 10 horas antes de morir. Y nadie pudo hacer nada porque no era legal salvarla. Por la noche, después de la Santa Eucaristía, compartieron una noche intercultural donde guatemaltecos, nicaragüenses y mexicanos disfrutaron de los diversos talentos de cada país. ¡Gracias! 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 El último día del encuentro, todas las comunidades de Nicaragua y de México presentaron ante los superiores su reporte del trabajo pastoral y misionero que han llevado a cabo en estos últimos años desde que fueron fundados. En el 2016, surgió de una misión que los hermanos llegaron en la temporada de Semana Santa y pues nuestro primer asesor fue el hermano Juan de la Cruz, que está aquí presente. Lloraron los hermanos en la Casa de San Gerardo María Mayera, que estaba ubicada en la comarca La Mora, la comarca hermana de nosotras. Y pues el segundo ya es... ...la privilegio. ¿Cuál será? Pues conocemos al padre Pablo Estrago, fundador de la Comunidad de Misioneros. Tuvimos la oportunidad, principalmente mi persona. Sin duda alguna, este encuentro de la familia misionera ha dejado frutos buenos y motiva a los religiosos a trabajar en conjunto con los laicos para seguir contribuyendo con la Iglesia desde el carisma de los consagrados y consagradas del Santísimo Salvador. ¿Qué esperamos? Bueno, pues que abiertos al Espíritu, al Espíritu Santo, podamos seguir caminando, construyendo en estos proyectos para bien de la Iglesia, para sumar en los esfuerzos, en las diferentes realidades, que es donde tenemos presencia, esfuerzos misioneros, apostólicos, en las parroquias, en las diócesis. Pues seguir trabajando más, ¿verdad? Para que el reino de Dios se siga extendiendo. Y ya que aquí nuestros hermanos de Nicaragua veo que están creciendo mucho, los jóvenes están con ese compromiso de querer trabajar y servir a Dios con ese corazón grande, con esa entrega. Y pues sí, estoy muy impresionada por el trabajo que están realizando. Pues para la comunidad en general yo de este encuentro espero mucha fortaleza, mucho ánimo. Los jóvenes nos vinieron a dar un gran ejemplo también a nosotros de cómo poder trabajar en cada comunidad con los jóvenes, en cada país, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a cada uno de ellos, ya sea en su carácter, pero sabemos que sí se puede. Y ellos nos han venido a dar este gran ejemplo de cómo poder trabajar con los jóvenes. Informó Glenda Cepeda. Informó Glenda Cepeda